Bienvenidos a otro capítulo, otro episodio de Vida Después de la Muerte y Pruebas del Más Allá, una serie digital de Redmás Televisión. En esta oportunidad vamos a hablar con una persona que es espectacular, un lector, un teólogo, un místico, un viajero por el mundo, se la ha pasado por todos los países de Oriente y de Occidente y hoy nos va a hablar de la muerte desde la perspectiva religiosa. Pero antes de presentarse lo quiero decirles que estamos acá en un lugar espectacular, es Llorente, un restaurante al norte de la ciudad. Vengan, están vivos, todavía están vivos y hay que vivir la vida, vengan a comer bueno, a tomar bueno en este lugar. Y llegamos a otro capítulo aquí de esta serie que se llama Vida Después de la Muerte. Y en este episodio vamos a hablar de algo diferente, ya no vamos a escuchar testimonios de personas que han estado en los límites y en las fronteras del más allá. Vamos a hablar de la perspectiva de la vida después de la muerte para muchas religiones del mundo. Y estoy con alguien que ustedes seguramente conocen, lo han visto en televisión, en YouTube, lo invitan a muchos lugares del mundo. Es más, en ese momento acaba de llegar de Londres, por eso está un poco con Jake Lag, pero acaba de llegar de Londres de recibir un premio porque está conectado con muchos místicos y religiosos del mundo, el imán Julián Zapata. Julián, muchas gracias por estar aquí. Asalamu alaikum wa rahmatu wa rahmatu wa barakatu, mi querido maestro, te dan gracias por esta generosa invitación. Estoy bien complacido, me orgulloso de estar una vez más aquí en estos programas de esta ordenada investigación académica y cultural y mística. Y bueno, Iman, en todas las religiones del mundo hay un elemento fundamental y es la vida después de la muerte O sea, yo creo que no hay religión en el planeta que no considere la trascendencia La vida después de la muerte es la posibilidad de que la conciencia exista Y tal vez estoy equivocado, ¿qué piensa usted de lo que acabo de afirmar? Bueno, la verdad es que el mundo espiritual o las tradiciones, las civilizaciones Tienen un gran componente místico, espiritual, esotérico Y así como ocurre con lo que hemos descubierto, con lo que se llama la materia oscura Que es una forma de no decir el mundo espiritual con la ciencia, con la astronomía Eso ocurre, realmente el 95% de las tradiciones espirituales son místicas, esoterismo, noxis Lo que no conocemos, lo que está oculto Y eso es precisamente lo que da importancia al más allá y a la muerte, a lo que se llama la muerte En todas las tradiciones espirituales, por eso tienen todas cultos, rituales, tradiciones Bueno, es la mayor certeza que hay, el partir de este mundo Como decía Confucio, un famoso maestro chino Al que nace solo le resta morir Y toda tradición espiritual toca eso porque además nuestra vida de la tierra es muy corta Entonces es un pasaje, un paseo muy corto Entonces todas las tradiciones espirituales y libros sagrados, pues lo que más hablan es de la vida ¿Qué pasa después de esta vida? O sea, es más allá Y eso está conectado con lo que llamamos entre comillas la muerte Usted ha investigado muchísimo, ha leído mucho, no solo del Islam, sino también de muchas religiones del mundo Y en casi todas se habla de estas otras dimensiones, de esos dos planos, de esas esferas A donde va la conciencia, a donde iríamos nosotros después de fallecer Entre los judíos antiguos y entre los zoroastrianos Se empezó a formar un poco la idea de lo que entendemos nosotros como infierno y cielo ¿Podemos hablar de eso? ¿De dónde viene el cielo y el infierno? Que mucha gente dice que ve cuando tiene un paro cardíaco Cuando se enfrenta a una enfermedad crítica Y entonces muchos dicen haber tenido experiencias infernales Haber estado en lugares donde los atormentan Y otros, experiencias luminosas, de paz infinita ¿Qué piensa usted de estas nociones del cielo y el infierno y de las religiones, de lo que usted conoce? Sí, de hecho, todas meditan sobre ese tema, son fundamentales enseñanzas Tanto en el cristianismo judaico y el islam, las tradiciones abrahámicas Como en la tradición zoroastriana Que fue la primera en plantear la lucha entre bien y el mal Entre el mundo de Aura Mazda, el Dios único y a Hariman El mundo de la oscuridad, de las tinieblas Y el mundo de lo angélico y el mundo oscuro Y todos los días hacemos eso De hecho, cuando esa meditación vino, ¿por qué dormimos? Y pasamos una gran parte de nuestro tiempo durmiendo Y cuando dormimos, realmente estamos en otro plano Como si estuviéramos, entre comillas, muertos ¿Sí? Y de hecho, no sabemos si vamos a despertar ¿Sí? Por eso dejamos dar gracias siempre Y en todas las tradiciones siempre hay gracias cuando amanecemos Porque es una forma de retornar y de renacer Y ese misterio por lo oculto y la noche Además, la noche y el día El día estaba relacionado con la vida Y la oscuridad Y pues con el mundo del más allá Y claro, todos tienen sus interpretaciones en cuanto a las dimensiones Pero el debate siempre fue ¿Qué pasa después? Y la certeza después de la muerte de otra vida Y en eso tener mucho más certeza las tradiciones abrahámicas Que el mundo griego romano Donde era un mundo más oscuro, más tenebroso Mientras que en el mundo Tanto azoroastriano Como judío, cristiano y musulmán Este mundo es más optimista si nos portamos bien ¿Sí? Tiene dimensiones diversas Aunque haya diversidad y interpretaciones sobre los niveles del cielo ¿Cuántos cielos son? O como el cristianismo que habla en plural del cielo Mientras el mundo musulmán habla de los cielos Pero igual se habla de una recompensa Entonces el portarnos bien Todos los días Nuestras conductas en este mundo Tienen una gran influencia en la otra vida Y que es transitoria Eso hizo que sobre la muerte se meditara bastante Y siempre el ritual fuera importante Pero para todas las civilizaciones a través de la historia De la noche y de los tiempos El partido de este mundo fue importante De hecho siempre se consideró que no había como tal muerte Es decir, solamente era un cambio de dimensión Transitamos hacia otras dimensiones Por eso uno encuentra en el mundo persa Tanto azoroastriano Como musulmanes chiítas En Persia donde viví por ejemplo Que cuando la gente muere O parte de este mundo No dicen Alguien murió Dicen Tal persona Murió Amado Murió Hussein O murió Ali Una persona Que son hombres comunes O Fátima O María Nombres con María Nombres muy comunes No dicen Murió Dicen Dargusash Una palabra muy poética En persa clásico Dargusash Significa cruzó el umbral Es decir Alguien cruzó la puerta Y el cruzar esa puerta Por supuesto significa Pues que hay como un camino Un pórtico Pero ese pórtico Tiene a su vez muchas facetas Y en ese cruzar el umbral Algunos no lo transitan totalmente Sino que se devuelven Y es el debate que hay Con la vida después de la muerte Los que pueden pasar Definitivamente a la otra vida Y los que retornan Los que se regresan Porque pasar el pórtico Llegar al umbral es una cosa El umbral de la puerta Es la entrada de la puerta Pero entrar a la puerta No significa Entrar a la casa totalmente A eso se debe Que algunos Pueden Dios les da Consideren su infinita sabiduría Con los ángeles De decir No a este personaje Le podemos dar un plazo Para retornar Al mundo material Un tiempo Por eso hay una sentencia De libros sagrados Como el coral Que dice Algunas personas dicen Que les permitan regresar Que quieren volver Cuando Cuando el ángel de la muerte Te viene por él O lo van llevando Dicen No yo quiero quedarme Otro tiempo más Y tiene un diálogo Con los ángeles Y bueno Ahí es cuando Dios decide Si Sigue cruzando el umbral Y se va de este mundo O regresa un tiempo Al mundo material Que igualmente es corto Y muchos De estos ángeles Aparecen En muchas historias O de lo que se cree Que son ángeles En muchas historias De estas personas Aquí en esta serie Tenemos por ejemplo El testimonio De la gorda Fabiola Que lo pueden leer Búsquenlo Y ella dice Que en algún momento Cuando ella regresó Vio una especie De figura azul Grandísima Frente a su cama En el hospital Pueden buscarlo Ya mismo Y pueden ver La narración De la historia De la gorda Fabiola Y mucha gente dice eso Que hay como unos seres Esos umbrales De luz Que les hablan Incluso Que se comunican Que les dicen Todavía no es tiempo Vas a estar bien O quieres regresar Por tus hijos O dicen cosas Hay unos ángeles En las religiones Abrahámicas Y en lo que usted Ha estudiado Que son como los ángeles Que cuidan la puerta Los ángeles de la muerte ¿Quiénes son? Claro Bueno Hay unos ángeles Que se llaman Mungir Nakir En la tradición Curiosamente Neto Aunque hay unos ángeles De la guarda Que también sirven De ángeles de la guarda Hay unos ángeles Que están a la derecha Del individuo De la izquierda Unos tomando nota De las buenas acciones Y otros de las malas Solo que Siempre las buenas Superan a las malas Porque una buena Vale por diez Y una mala Vale por una Entonces siempre Estaremos como en ventaja Si hacemos las cosas bien Pero estos ángeles Que se llaman Mungir Nakir y Rukman Son las personas Que cuando llega El momento de partir Hacen unos interrogatorios A las personas ¿Cuál era su Dios? Si creía Su profeta Su senda Su maestro espiritual Los libros sagrados ¿Qué hizo en este mundo? Tiene una conversación amena En el momento En que la primera parte De este mundo ¿Sí? O antes En el umbral También Le pueden hacer la pregunta Adelante o atrás Depende Lo que Dios mande a hacer Porque a veces Esa experiencia La determina a Dios Que alguien sufra un accidente Y diga Tenga una experiencia espiritual Para que replantee su vida Porque tiene méritos Entonces En las tradiciones espirituales Esos ángeles Que tienen diversos nombres Están gobernados Por esos grandes superángeles Como Miguel Gabriel Rafael Uriel O el ángel Y de Rafil El ángel de la muerte Que es el superángel Que tiene que ver con la muerte Que según la tradición Es como La abrahámica Islámica Tiene un libro Del tamaño de la tierra Debe ser un libro gigante Para tener un libro Del tamaño de la tierra Donde todos los días Van anotando Los seres que nacen Y se van borrando Los que mueren ¿Sí? Debe ser un trabajo Dispendioso Obvio Este es un ser Que tiene Este es un ángel Que tiene como 70 mil alas Con ojos por todo el cuerpo Tiene una forma De una forma aterradora Para muchos Porque es demasiado Más de 70 años luz De grande Que es una cosa gigantesca Pero tiene sus emisarios Y tiene millones Y millones de ángeles Para custodiar al ser humano Entonces Cuando dormimos Estamos acompañados de ángeles Cuando despertamos también Y cuando partimos De este mundo O estamos en el umbral Obvio Algunos los pueden ver Algunos no necesitan morir O están en una enfermedad grave Los ven permanentemente O lo sienten Otros Claro Cuando están en el trance Entre la muerte y la vida Así lo ven con más facilidad Porque se cruza Este umbral un poco La persona que está En una sala de cirugía Está en una sala De cuidados intensivos Pues claro Que tiene experiencias espirituales Porque hay que recordar Que somos más espíritu Que materia Se nos olvida eso ¿Sí? Y el no entender eso Hace que no entendamos Y por eso muchos médicos Honestamente Aunque se atenga A lo académico Y a lo científico Saben que hay cosas Que no pueden explicar Porque un personaje despertó Y aparentemente Regresó Porque es que Reducir la ciencia Reducir el ser humano Solamente a neuronas A conexiones neuronales O al tallo cerebral Pues es algo muy limitado ¿Sí? Eso es como pasa con el cosmos Que se sabe Que más del 95% Del universo que se sabe No es visible Eso pasa con el espíritu Entonces claro Aparecen esas entes espirituales Que acompañan las personas En el momento en que Deciden Dios decide Si se quedan o se van Y tienen que tener Un diálogo con ellas Porque además están para eso Para asistir al ser humano De hecho Los ángeles fueron creados Para eso Y hay ángeles de muchas luces Pero esos ángeles Tienen nombres Y en el caso De quienes se interrogan En las tumbas Ya es otro asunto Interesante Porque la persona Cuando parte de este mundo Deposita su cuerpo En un ritual especial Recuerden que hay una serie De tradiciones Sobre esto En muchas culturas En algunas civilizaciones En algunas tradiciones espirituales Como la cristiandad Pues se hace una oración De nueve noches Para preparar a la persona Que se concientice De su mundo espiritual Si Por eso hay que pedir Para ellos El descanso Y la luz eterna Etcétera La luz espiritual La luz de los ángeles En la tradición islámica La ortodoxia dice Que son tres días Pero la literatura clásica Mística del sufismo Y de la mística chiita Y de los sufismísticos Hablan de que son cuarenta días Cuarenta días Para tomar conciencia De que la persona ha partido Pero lo que sí es cierto Es que hay un evento Muy interesante en esto Es que cuando la persona Parte de este mundo Y la misma noche En que depositan su cuerpo En el caso de los musulmanes Depositan su cuerpo En la tierra Porque además Lo depositan en la tierra Lo lavan Primero premiamente Lavan el cuerpo Con aguas aromáticas Con alcanfor Con sidrón, etc. Y lo envuelven en tres telas Como tres mantos Y si eso O cinco si es la mujer Lo depositan Y lo entierran en tierra El ataúd no es necesario El féretro El féretro solo sirve Para llevar hasta el borde De la tumba De la fosa Y ahí lo depositan En dirección a la Meca Que es como el polo espiritual Es el polo espiritual del islam El polo cósmico De la tradición islámica Pero hay una cosa muy curiosa La primera noche Cuando depositan el cuerpo Y llega la noche Llegan los ángeles Monkir, Nakir y Rosman Unos ángeles especiales Que interrogan a la persona Como amigos Tranquilos, chévere Le dicen Bueno ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Y le dicen No, yo me llamo tal persona Juan, María Ah bueno Y bueno ¿Crees en Dios? ¿Crees que esto tiene un orden cósmico? Tal cosa Hay una ley cósmica Sí, creo en Dios O dice que no Puede decir eso Creen en los profetas En los maestros ¿Cuál es tu profeta? ¿Cuál es tu libro sagrado? Empieza a tener un diálogo Con la persona Que en nuestro tiempo Puede ser unos minutos Pero en el tiempo espiritual Puede ser de varios días Bueno En ese momento es cuando Los ángeles Por orden del creador Dios Los ángeles que lo interrogan Normalmente son los ángeles Que lo acompañaron toda la vida Gran parte de la vida Y en ese momento Es cuando Dios decide A qué parte del mundo se va Si se va a un lugar Hay un lugar que se llama En el mundo musulmán Es un punto medio Entre este mundo Y el mundo espiritual El mundo de los cielos O sea No es el mundo material Pero tampoco son los paraísos Sino que es un mundo Que llama el ismo ¿Sí? No es como el purgatorio Aunque algunos sitios Pueden ser el purgatorio Pues porque son sitios De mundos inferiores Pero hay otros mundos más elevados Donde van los seres superiores Y esperar ahí Hasta el juicio final O Dios les permite regresar antes Si eso ya es un asunto De la sabiduría divina Pero lo cierto es que Puede pasar mucho tiempo En ese interrogatorio Y hay una tradición islámica Que dice que El alma del hombre Se para en un punto Entre su cuerpo Que ha fallecido Y la tumba ¿Sí? Tienen un diálogo Para que tomen conciencia De ahí que la gente Tiene conciencia De que Hay un movimiento Por lo espiritual Las visitas de los antepasados Ver la presencia De quien ha partido Es muy común Porque es muy reciente Eso es lo que iba a preguntarle Iman Muchas personas Por ejemplo acá Hubo un testimonio En esta serie Que también pueden buscar Que es el de Leslie Ávila Una mujer que dice Que en algún momento Ella ve una presencia De un amigo que falleció Y que lo ve todo el tiempo Y que el amigo le dice Que no ha pasado el umbral Que se quedó Pero está muerto Que murió Falleció Y es como Lo que decían los griegos Que cuando no tenían La moneda Para pasar el río Estigia O el río Aqueronte O no los dejaba pasar El perro El cancerbero Se tenían que volver Y quedaban vagando En este mundo Como espíritus Esas tradiciones Están en muchas culturas Todavía hay otros Que no Hay muchas religiones Que niegan La existencia De espíritus O fantasmas ¿Qué podemos hablar de eso? Porque hay otras Que si lo creen De hecho existen Porque son niveles espirituales Hay gente que tiene Muchas deudas Espirituales En este mundo Tiene pendiente El cuidado de su familia De sus seres queridos O acontecimientos Además de gente Que parte Estén muy de manera violenta Que cuentan muy difíciles Entonces No tienen conciencia De que han partido De ahí la importancia De lo espiritual Entonces Quedan en un intervalo En un mundo intermedio En el cual Ese debate Que hay entre la tumba Y la persona que ha partido Pueden hasta ver su cuerpo O algunos Tienen conciencia De que tienen De que Tienen su misma forma Pero no No materializada Entonces Se la pasan rondando Su familia Lo que dejaron Sus bienes Ah si fueron muy apegados A lo material Más complicado ¿No? Porque es independiente De las cosas que dejaron Además no recibieron Problemas en vida Entonces como ya Las resolvieron Viven atormentados Si No se fueron en paz De ahí la importancia De una vida espiritual En cualquier tradición Pacífica El recordar a Dios O hacer buenas obras Entonces Sufre Y evidentemente Las personas los prescientes Los niños Los animales Perciben su presencia O las visitas De antepasados También ¿No? Dios les permite A los antepasados Retornar para ayudar a los suyos Unos Hay gente que no reconoce Conozco amigos Que han visto en sueños A personas Que los ayudan Y solo que al ver Álbumes familiares Muy antiguos Se dan cuenta Que eran su tatarabuelo Que lo estaba asistiendo Dije yo conozco a esta persona O uno recuerda personas Que uno dice Son muy familiares Me parecen familiares Eso puede ser Un tatatatarabuelo Porque además Un tatarabuelo Vivió hace 150 años 100 años Pero evidentemente El partir de este mundo No es fácil Porque es un tránsito Complejo Y hay gente que se queda Vagando Literalmente Y por eso es la importancia De hacer la relación Por ellos O sea A eso se debe Que la gente Le recite los salmos Le recite la biblia Le recite el corán Bueno Plegarias Agave, marías Padre nuestro Le recite la primera Es hora del corán Y eso lo hacen Todas las tradiciones espirituales Para que la gente Descanse Y para que encuentre El camino Obvio El mundo antiguo Tenía unas figuras Como el cacerbero El cacerbero es un ángel Un ángel De los mundos De los más allá Y evidentemente Pues tiene esa forma Porque es un guardián Aterrador Lo veían como un perro ¿No? Con tres cabezas De hecho Dante se encuentra con él De hecho Dante Se encuentra con él ¿Sí? Él cuida la entrada ¿No? Para que no entren los vivos Claro Claro Porque toda esta Está protegido por ángeles Además porque eso Permite entender Que hay mundos En el universo Que están habitados Por esos seres De ahí que la conquista Del espacio Plantea una serie De debates interesantes En un mundo En los cuales No es fácil acceder No va a ser fácil acceder Antes de ir allá También hay otra figura Que está ahí Para los griegos Que también se ve Como una figura de tránsito Que es el barquero ¿No? Caronte Son como una especie De guardianes Sí, ángeles de la muerte Que llevan el alma Claro, ángeles de la muerte Que están en el umbral Porque siempre se da Una puerta ¿No? O sea Si caronte no te pasa Te quedaste vagando ¿No? No puedes volver también A tener la vida Porque ya no existes En este mundo Con cuerpo físico Pero si alguna manera Caronte te deja pasar Tienes que seguir Pasando puertas O sea Pareciera que en estas tradiciones No hay un solo umbral Sino que hay diferentes puertas Cierto Sí Ese mundo Obvio Claro que el mundo Griego Era más aterrador Con el que partía Pues porque Aquí no estamos hablando De paraísos Ese mundo Terrible Era más complejo Era No había mucha distinción Entre lo que es el infierno Y las almas vagando ¿No? Para rescatar a Perséfone Bueno Los mundos Sí Como pasa con el tema De Orfeo En los infiernos Rescatando a su mujer A través de la música Y lo complejo Que es retraer La gente del otro mundo Que lo devuelven ¿No? A Orfeo Lo devuelven Por mirar hacia atrás Y ver las almas No creer en Hades Y el mismo Tártaro O el mismo Hades Es el infierno ¿No? El haber No se parece Mucho al lugar de castigo Sí, correcto Lo que pasa es que Ese Esta es una forma De perfección De la espiritualidad En última etapa Estaba describiendo un mundo Unos mundos del más allá Pero solo con las visiones Del mundo monoteísta Del soroastrismo Y del cristianismo Y del islam Es que tiene más claridad Y del judaísmo Mucha más claridad Sobre estos temas ¿Sí? Por eso pues son más prolíficas Estas dos corrientes Porque son más benévolas Con el ser humano Con el amor El ser humano Que se salva Por las obras Por la misericordia Ya no hay que pagar una moneda ¿Sí? Ese debate También se dio en el mundo griego Hay que pagar también En el mundo egipcio ¿Sí? Entonces Allá Luis Y todos Exigían un pago ¿Sí? Entonces Hay gente que era muy pobre Y allá viene la figura De Horus Una figura que después Viene a reivindicar Una especie como de Cristo En ese mundo Viene a reivindicar La humanidad A hacer más fácil El tránsito Al otro mundo De hecho De hecho para eso Vienen los grandes maestros De la humanidad O sea Sobre todo Los abrahámicos O sea Adán Noé Abraham Mahoma Jesús Moisés Estos espermás Vienen para hacer más fácil El tránsito Seres humanos Partes del cultivo Son muy terribles Un mundo tan violento Como el nuestro O muchos países del mundo Donde mueren millones de personas A través de la historia De forma violenta Pues tienen esa lucha Cómo encontrar el camino ¿Sí? El camino a la luz ¿Sí? Y ahí puede estar vagando Mucho tiempo Perdidos Perdidos Y eso me recuerda Otros revistas Y son planos inferiores O sea Ahí es cuando están En unos planos Que se llama el Barça El mundo islámico Lo llama el Barça Como el canal Barça Un canal Que hay entre este mundo Y el mundo De los cielos superiores En el cual Hay unos mundos Inferios donde la gente Queda perdida Y reflexionando Y hay unos planos superiores Pero los que están En la parte inferior Pues obvio Piden misericordia Que Dios se acuerde de ellos Que los profetas Los ángeles Y de ahí la importancia De hacer buenas obras En este mundo Y recordar a los que han partido Por eso es importante El tránsito Hacia otras Hacia otra Vida aquí Y uno de los portales Para hacer eso Son los cementerios Por eso los cementerios Nos causan impresión En los campos santos Claro Y más le iba a preguntar Antes de que vayamos A los cementerios Hay una cosa Que también me llama Mucho la atención Y es La geografía De esos mundos La forma en que Están distribuidos Esas dimensiones Digamos a donde van Los muertos La conciencia Aquí también Entrevistamos A Javier Banegas Que le llaman El Lázaro de Corabastos Un hombre que apuñalaron Y que dice haber estado Un ratico En otro lugar Y que lo acompañó Él le llama Un mesié Creo que intenta Decir un mesías Él le llama Un mesié Que lo toma de la mano Y él dice que Cuando llega a ese lugar Es como una montaña En círculos Cierto Que tiene como círculos Y eso me recuerda A Dante Porque Dante también Habla de los círculos Del infierno Y del purgatorio Del cielo Y también antiguos místicos Decían que el cielo Estaba hecho Los ángeles vivían En coros También circulares Con una especie De anillos ¿Por qué cree Que se repite siempre Esa geografía Del más allá Como si fuera Un lugar En donde hay Como niveles De lo que usted Nos está hablando Sí, hay una geografía Espiritual también Esa geografía espiritual No está en este plano ¿Sí? Entonces Como el universo Estamos tratando De mirar Que todos sabemos Que son los agujeros negros Pero no ya en otra dimensión Entonces hay muchos Pórticos para ello Entonces en el caso De Dante Esos grandes círculos Que van descendiendo Hasta los más inferiores Hasta el punto más Más profundo Círculos Y claro Hay que caminar en círculos Porque el ser humano Es un deambular Así como caminamos En esta tierra Caminamos en el más allá Somos caminantes Eternos ¿Sí? Y en la medida En que nos portemos bien Pues ese tránsito Es mucho más fácil En todas las tradiciones Espirituales existen Por eso Los siete cielos Que habla el mundo musulmán El ascenso Por eso Mahoma Para ascender a los cielos Tuvo que ascender En un vehículo celestial Llamado Burak Una forma Una especie Como de animal Alado Con alas doradas Con cubierto de rubíes Cabeza como De una mujer Parecía O sea Tiene una forma humana Y animal Extraño Pero que volaba Con la rapidez de un rayo Viajaba a la velocidad De la luz Algo así ¿Sí? Para recorrer esos mundos Porque son grandes distancias Aquí simbólicamente Los han colocado Como círculos Y montañas pequeñas No pero son dimensiones Que tardan en recorrer Años luz Años luz Y va a ser muy interesante Para la ciencia Y ahora que conectamos La mística Esa es la ventaja De estudiar libros Como el de Nook O otras tradiciones espirituales O mirar el mensaje esotérico De los libros sagrados No solamente el mensaje exterior De la ley externa De la Biblia y el Coral Sino los mensajes místicos Como Este tránsito A mundos superiores Es más complejo De lo que nos imaginamos Y aquí nos planteamos Nosotros un asunto Deben haber mundos O galaxias O sitios Que son exclusivamente Para la gente Que está en el plano espiritual O en paraísos Muy elevados O en infiernos Y tocar esos mundos Va a ser complicado Porque no habrá Será difícil intervenir ¿Quién está ahí? ¿Sí? O se verán sombras Va a ser difícil Por eso a veces Detectar que en vida Va a ser complejo En estos mundos Y le quería preguntar Sobre esa otra experiencia Que tienen muchos De los que nos han narrado Que es encontrarse No solo A ángeles O figuras de luz O incluso muchos dicen Ver al mismo Jesús En la puerta Sino que también Son esas visitas Que tienen muchos enfermos Personas que están En hospitales Que me la narran Muchos los médicos Que me dicen Estuve ahí con un enfermo Que estaba en una UCI Y me contó por ejemplo Que había venido el papá A la mamá a visitarlos Pues es que los papás Están muertos Desde 60 años Que son las visitas De los parientes O de fallecidos En el lecho A ver Un problema que tiene El mundo occidental Es la ruptura Con los antepasados Una cosa muy extraña Por eso uno mira Que en civilizaciones En casi todas Las civilizaciones de oriente Alguien sabe ¿Quién fue su bisabuelo Tatarabuelo Tatarabuelo Lo recuerda En nuestro mundo no Queremos deshacernos De la muerte rápido Y sobre todo Los jóvenes tienen temor A la muerte Por eso no quieren ir Ni a los cementerios Y por eso frases Tontas y estúpidas Como El vivo al El muerto al hoyo El vivo al Al baile Al baile A la fiesta Y además Crememos eso rápido Deshagámoslo del cuerpo Cuanto antes Porque esto Como que nos incumbo Y no tenemos que visitar A nadie No, ese es un error Gravísimo La cremación Es una ofensa al cuerpo Y a la tierra Hay una mala visión De ese tema A no ser que esa cremación Sea entre una tradición espiritual Seria como el hinduismo Pero no como aquí Que la cogieron Como una cosa exterior Pero violentando El cuerpo Y todo lo que significa Ese es un error Ese es un error Que trae consecuencias funestas Iman, en el hinduismo Usted me corregirá Pero lo que yo conozco Es que se crema En estas piras funerarias A los muertos Porque se piensa Que es la forma más fácil De que se desprenda La conciencia Y sea libre ¿No? Para ir a esa gran Rueda de reencarnación O ir a A la nada O a la perfección Que sería el Nirvana El Paranirvana Y hace parte De esa tradición Todos esos tratamientos Todos esos tratamientos De los cuerpos Generalmente son muy importantes Para todos los seres humanos Porque si no se llevan De alguna manera Los ritos funerarios Generalmente En muchas culturas Se dice que el muerto No descansa Que vuelve ¿No? Si no se puede hacer La limpieza del cuerpo Si no se puede hacer La misa De alguna manera Es fundamental Para los seres humanos Hacer el ritual funerario Sea cualquiera Cierto Y hay que hacerlo bien Porque en el caso Del mundo del hinduismo Obvio Entre más alta sea la casta Pues obvio La pide es más alta Hay más madera Y bueno Hay más rituales Pero igualmente Todas las cenizas Van al gangues Un río espiritual ¿Si? Que está conectado Con el paraíso Entonces es otra práctica espiritual Pero quería volver A algo que nos quedó Como un poquito colgado Que era lo de la visita De los parientes Ah bueno Importante porque Gracias por recordarme Esteban El asunto es el siguiente Hay tradiciones espirituales Por ejemplo Como el confucionismo Donde los antepasados Son fundamentales Todas las tradiciones Porque los antepasados Nosotros caminamos Sobre el lomo de gigantes O sea Para el mundo espiritual De oriente Sea el budismo Hinduismo Confucionismo Etcétera El islam Nosotros La historia No está detrás de nosotros Nosotros estamos Sobre la historia O sea Nosotros caminamos Sobre el lomo de gigantes Entonces Realmente el pasado Está con nosotros Nosotros somos el pasado Los Que son nuestros antepasados Como dicen los orientales Los antepasados Son nuestro cielo anterior Entonces nuestros antepasados Nos asisten permanentemente Y los invocamos Al bisabuelo Tatarabuelo Tatarabuelo Se recuerda a un sabio justo A un antepasado Famoso Etcétera Y eso hace distinta La cuestión En nuestro mundo No En nuestro mundo Vemos a alguien Que nos visitó O recordamos un abuelo Que quisimos Hasta ahí llegamos Y a otras personas Que no recordamos Porque no sabemos quiénes son Pero claro Nos asisten ¿Por qué razón? Porque muchos de sus abuelos O padres o hermanos Que han partido de este mundo Tienen un buen nivel espiritual Como tienen un buen nivel espiritual Dios les permite visitarlos Dios les da permiso Al creador de los ángeles Ven Ven y visita tu Para irte Que está pasando dificultad Y dale fuerza espiritual Dale cariño Dale esperanza Tal cosa O para quedarse O para irse O para quedarse O ayudarlo a curar O para llevárselo Ayudarse a llevárselo Y hacen su corteno Como una fiesta Como en las procesiones O para que se quede O para que se vaya Y la gente empieza a ver A percibirlos Y empieza hasta a percibir aromas Hay gente que empieza a percibir Hay gente que nos ha contado El perfume Perfumes ¿Por qué? Porque el mundo De ahí la importancia Del perfume Y los rituales Los inciensos Porque los ángeles Están conectados Y todos están conectados Con buenos aromas Con buenos aceites Con buena fragancia ¿Sí? Por eso la mujer Que gastó un dineral Dándole masajes Y lavando los pies Del profeta Jesús ¿Sí? La Magdalena Pues es un Es una conexión Con este De hecho Los perfumes Son una conexión De este mundo Y el otro Por eso el profeta Mahoma Decía que Las cosas que le gustaban De este mundo Eran El perfume Las mujeres Y la oración Tiene que ver con eso La conexión con el otro mundo De ahí la importancia De que la gente va Lo que pasa es que Aquí tenemos un asunto Complejo Es que No solamente Encender un sirio En una iglesia Que es importante Ojalá así es físico Aunque viene el problema Del medio ambiente Bueno Alumbrar algo Pero si eso Si eso que alumbro Tiene un aceite Especial Sea sándalo O sea Bergamota Para colocar un ejemplo Si Si Eso tiene una significación Grande porque nos conecta Con el otro mundo Totalmente Por eso las flores En muchas culturas Bueno Hay quienes no utilizan Flores para los cementerios Los musulmenes Las utilizan Para hacer ofrendas En muchas culturas Los judíos no No quieren flores Llevan piedras ¿No? Piedras Si Pero eso significa Una cosa muy importante Que debemos gastar Parte de nuestra vida Recordando esos lugares De ahí la importancia Son leyes De todas las tradiciones Tanto en el cristianismo Y el judaísmo Como en el islam Es importante visitar A los enfermos E ir a los cementerios Bueno Una cosa es quedarse Viviendo en los cementerios Como ocurre En el Cairo Egipto Hay un famoso cementerio Los Mamelucos Del siglo XVI Muy bello Donde hay gente Que vive en los cementerios Bueno Unas razones de pobreza Pero vivir en los cementerios Es otro asunto complejo ¿Si? Porque vivir cerca De los cementerios De hecho Ya hay Aunque Bueno Hay gente que vive Alrededor de los cementerios Y no sabe Pero Tiene su Siempre se separó En la mayoría De las culturas Se separaban Como los egipcios Que decían A un lado del río Es la tierra de los muertos Y al otro lado del río Es la tierra de los vivos Claro O como cuando uno va A esas antiguas ciudades Musulmanas Donde el mercado Es el centro Pero los cementerios Rodean a veces Las ciudades ¿No? Si porque protegen Porque el mundo espiritual Debe rodear y proteger Y de ahí que se buscó Siempre Un lugar especial Para el cementerio Nunca se buscó El peor lugar Aún nuestras culturas Buscaron Por ejemplo Que el cementerio Quedara en un lugar Más alto Más bonito Más visible A eso se debe Que ciudades como Armero Que se destruyeron Creo que de verdad Fueron los muertos El cementerio O sea la estructura La estructura Pues porque Hay que colocarlo En buenos lugares Eso significa Respeto por la muerte Obvio Hay una crisis De los campos sagrados En el mundo occidental En algunas culturas Producto del materialismo Y por este tema De visiones Cruzadas De tomar elementos externos De otras culturas Sin asimilarlo Como la cremación Que repito Nada tiene que ver Con las tradiciones Espirituales Del mundo cristiano Y musulmán Pero eso demuestra Que debemos ir Y visitar Los santuarios De los antepasados Y aquí viene Otra pregunta Y es que muchos Nos han dicho Que a veces Esos espíritus Esos fallecidos Esas almas También visitan A los vivos En los sueños Y aquí nos han contado Muchas personas Acerca de esos sueños Y yo creo que La mayoría de seres humanos Han vivido alguna vez eso Cierto Han vivido como Dos, cuatro, cinco Hasta seis meses después De fallecido Alguien Que lo visita En los sueños Y le dice Tranquilo Estoy bien Cierto Los psicólogos Dicen que es muy común Porque es una forma Del duelo Pero ¿Usted qué piensa De esas visitas De los muertos En los sueños? A ver Cuando Uno va a una misa Y escucha Que hay una misa Que paga la gente Por el alma De tal persona Eso es positivo ¿Por qué Recordar siempre Un ser querido En un templo? Donde se lee El antiguo El nuevo testamento Y eso por supuesto Hace que El estar recordándolos O ir a visitar Su campo santo No es que la persona Esté ahí Pero el simple hecho De llegar a un campo santo Por eso visitar Con alguna frecuencia Los lugares Los campos santos Es positivo Porque nos conecta Con algo que es espiritual Y que es transitorio Que estamos aquí De paso Y que un día Vamos a partir El visitar lugares santos El invocarlos Permanentemente O el hacer ofrendas Para ellos O el hacer un mercado Para ellos Voy a regalar un mercado Por la memoria De mi padre O mi abuelo O por la de un hijo Etcétera Los duelos Que son complejos Ayuda a que nos visiten O que los ángeles Nos visiten Con ellos Porque es Dios El que determina Cuando nos visitan No es que en el mundo Del más allá La gente visitale Porque si No es porque hay Un orden espiritual Y solo si se necesita Bueno hay gente Que tiene más sensibilidad Espiritual para eso Además hay otro asunto Hay gente que tiene Facultades medianímicas Espirituales De la evidencia Y si es un vidente Pues ve Vean lo que los otros no ven Ven que otras personas De otro plano material Espiritual Están de visita O son medios De audición Escuchan Si Y eso son sus facultades Que le dan a ciertas personas Y eso por supuesto Es una conexión Con el más allá Que repito La muerte como tal No existe Lo que hemos cambiado Es de dimensión Hemos cambiado de plano Pero Ese mundo está activo Y como decía Armestre y Megisto Como es arriba Es abajo O sea Así como hay un gobierno En este mundo Hay un gobierno Mucho más cumplido En el mundo espiritual Y ese mundo espiritual De los que han partido De los ángeles De muchos seres superiores O inferiores Y en esa medida Que nosotros tengamos conexión Con eso Nos visitan Permanentemente Pero Quiero hacer una aclaración Para que eso Se tenga conciencia De eso Hay que tener un buen Camino espiritual O sea No estoy diciendo No estoy diciendo Que sea una persona Beata O una persona Que la pase En los templos Pero si es importante Recordar a Dios Leer los libros sagrados Y hacer buenas obras Buenas acciones Y recordar a los que han partido Es importante recordar a los que han partido E invocarlos Porque eso ayuda bastante Invocar a los padres A los abuelos Iman ¿Qué piensa De esto que le voy a contar Que nos han narrado Muchas personas también En esta serie De Vidas Después de la muerte Y es que también Dicen que estas personas Que vienen en sueños Dan información O ayudan a las personas Alguien nos ha contado Por ejemplo Que en sueños Veía a su amigo fallecido Y que le decía Cuidado No vaya a ese viaje Advertencias Advertencias Y entonces esa persona dice No, no voy a viajar Y el bus donde iba a ir Se cayó No hay que olvidar Que el mundo espiritual Es más sensible Y hay una mayor visión De la realidad Porque aquí nosotros Vivimos en las sombras Es como en la caverna de Platón Solo vemos sombras Ese mundo espiritual Si hay unos seres Que están en un mundo del uso O sea en un plano del Barzá O del cielo más elevado Pues obvio Ven con más claridad el mundo El futuro de las personas Y en ese sentido Pues le hacen una advertencia A sus seres queridos Sobre qué estudiar A qué viaje ir O no ir O qué relaciones tener O si vende o no vende la casa O si cazan una pelea O una pelea Con tal dirigente Etcétera O con tal organización O las guerras Es una lucha La que hay en el mundo Las guerras por ejemplo Tienen una lucha Cuando suceden guerras En el mundo En una nación Es una guerra terrible En el mundo espiritual En la que hay un conflicto Y es la falta De guías espirituales Cuando en una nación Están demasiados conflictos O los seres humanos Es porque escucha poco Al mundo espiritual Porque el mundo espiritual No es eso No es de guerras ni muertas Ni conflictos O derramamiento de sangre Hay un cortocircuito Donde el mundo del mal O los seres inferiores Predominan Y están susurrando Estos seres negativos Estos detractores Estos negros de Ojin Estos personajes nefastos Influyen más Que los seres de luz Entonces Ocurre que Así como los ángeles O un pariente O un antepasado Le da un buen consejo Puede aparecer otro Que le dice lo contrario Y yo iba a eso Ya estamos casi Terminando Este episodio Pero le quería hacer Esta otra pregunta Que me parece Importante Y es que muchas personas También dicen Que en lugares Donde ha habido Catástrofes Donde ha habido Muertes violentas Queda algo allí Cierto Un remanente Y entonces muchos dicen Ese lugar Está maldito Porque pasó algo O ese lugar Es donde Se ven sombras O se ven Espectros Espíritus Por ejemplo Las curvas De las carreteras Entonces la gente dice Ah en esas curvas Siempre se ve una mujer De blanco Porque ahí hubo Un accidente Y se murió Una muchacha Que se iba a casar ¿Qué piensa usted Desde el punto de vista Religioso De varias teologías No solo de una Sino de lo que usted ha estudiado De esas supuestas Presencias espirituales Que aparecen En esos lugares Bueno Todos los lugares Tienen presencias espirituales Porque Ahí si como decía El profeta Mahoma Todo en el cielo Hasta un palmo de distancia Tiene la presencia De un ángel O sea Todo está cubierto De ángeles Y es evidente Que las carreteras Los caminos Los mares Las montañas Tienen ángeles Y protectores Y gente que ha partido En cierto momento Se puede materializar A alguien Y estar ahí de visita Al lugar donde estuvo Y partió De hecho Se narra Que los espíritus de luz Con alguna frecuencia Visitan lugares Donde estuvieron O está su cuerpo Como una forma De rendirle Tributo y respeto A la materia Que le sirvió De instrumento De ahí la importancia De hacer buen uso De la materia Pero claro El A ver El partir de este mundo En circunstancias difíciles Como un accidente Una tragedia Pues claro Tiene un impacto fuerte Y donde hay guerras Y matarse Y matarse De asesinatos Pues tienen Su tema pesado Y hay la importancia De exorcizar De ciertos lugares Hacer oración Para que eso No se repita Lo que llaman Liberación Para que se libere Sí claro Porque el magnetismo Se vuelve pesado Eso es como ocurre Como cuando uno Ve una carretera Y dicen Zona geológicamente Inestable Pues significa Que eso se va a derrumbar En cualquier momento Eso pasa también Con aquellos lugares Negativos de guerras O masacres Donde se percibe Una fuerza negativa Tremenda O se han cometido crímenes Y hay que hacer oración Para erradicar Esas fuerzas negativas Porque se convierten Como en portales Para que entren espíritus Como cloacas Como las aguas oscuras Así como hay aguas Blancas y transparentes Hay aguas oscuras Y hay que evitarlas Y hay que luchar Por erradicar esos lugares De ahí la importancia De la oración Para sanar ciertos lugares Porque la tierra También necesita ser curada Y de ahí vienen Todas esas historias De castillos Casas malditas Toda casa Después Toda casa tiene fantasmas Entre comillas Espíritus positivos Y negativos Y si son casas Que tienen siglos O pueblos Que tienen siglos Pues obvio Sus calles Siguen transitando De vez en cuando Personas que vivieron Hace dos, tres, cuatro siglos Mil años Si, aparecen De vez en cuando Regresan a recordar El lugar donde estuvieron Y entre más antiguo Pues el debate Es más grande Más confluencia espiritual Tiene A eso se debe La importancia De visitar También los santuarios Porque esos lugares Los ha peregrinado La gente Por siglos Como Jerusalén Belén Nazaret La Meca Naya Samarra Cufa Carbara Todos esos lugares Que vemos como sagrados De la historia O el Tíbet Pues ha sido Un lugar donde han morado Y visitado el lugar Por miles de años Por diferentes tipos De espíritus Y eso hace que Ese lugar sea más fuerte Tenga más fuerza espiritual Si Sea un ascenso Más alto en el nivel espiritual Eso se debe Que debemos buscar Esos lugares Por eso buscamos Lugares donde se aparecen Santos O se construyen Iglesias o ermitas O mezquitas Donde se aparecieron santos Bueno O hay O es el mausoleo De un gran santo Si Por eso mucha gente dice Tiene como tradición Ir a estudiar O a reflexionar O a hacer un retiro espiritual En un santuario Donde hay El mausoleo De un santo Y a eso se debe Que hay iglesias O mezquitas O lugares sagrados Que tienen mucha fuerza Porque hay un santo Como aquí ocurre Como San Pedro Claver Bueno Ocuren lugares Donde hay Hay muchos lugares santos Fátima Lourdes Correcto La Meca Medina Y hay muchos lugares En todas las religiones Y también lugares Muy negativos Y nefastos Que hay que evitar Y hay que orar Porque esos lugares Se han erradicado Esa historia no se repita Los griegos Le tenían mucho miedo A las puertas al infierno Que habían Por eso no había Templos casi de Hades Evitaban Cierto Los templos del inframundo Si Claro Había que Eso va a ser Templo A Artemisa A Apolo A Zeus A Minerva Porque estaban invocando A fuerzas superiores A maestros superiores Y eso Invocar el inframundo Siempre es peligroso De ahí que jugar Con el inframundo Es peligroso De ahí que No es recomendable Que los jóvenes Dados a prácticas oscuras Empiecen a jugar Con cosas como La Ouija Porque es abrir portales Que no Es como un niño Marejando la cuchilla A afeitar unas navajas Pues termina acordándose Porque Esto no es para jugar con eso No se trata de estar invocando Ese es otro asunto No debemos estar invocando Por deporte A quienes han partido Y decir que se hagan su presencia aquí Y que los invoco Para que hagan No Es un asunto Con Dios Si Dios permite Que me existen mis antepasados Mis abuelos Magnífico Que me ayuden Magnífico Que me asistan De ahí la importancia Repito De tener conexión Con los antepasados Ah y recordar sus nombres Como cuando le dice a su abuelo Abuelo cuéntame Cómo se llamaba tu abuelo Ese ejercicio es espectacular Cuando yo le pregunto Cuando un abuelo dice Mi abuelo fue tal Significa que estaba El tatarabuelo Eso significa Que en ese momento Está invocando al tatarabuelo Y ellos empiezan a llegar Si Nosotros como hemos cortado Por los antepasados Además porque no tenemos Una puerta Cómo hacerlo Debido a que Si vamos a un cementerio No sabemos Dónde está el tatarabuelo Eso nos dificulta Conectarnos Con el mundo espiritual también Porque no tenemos Conciencia de ello Obvio Tenemos que hacer Un ejercicio Ir a un archivo De De que De registros civiles O de bautismo Y buscar ¿Quién fue mi tatarabuelo? ¿Quién fue el papá De mi tatarabuelo? Por eso muy poco Se hace un árbol genealógico El hacer un árbol genealógico Ayuda muchísimo a ese tema A invocar a quienes han partido Y decirle ¿Y este abuelo a qué se dedicaba? Este tatarabuelo a qué se dedicaba Debe ayudarme Bueno abuelo Ayúdenme Antepasados Bueno Obvio Sí Primero invocando a Dios Y los ángeles Y los profetas Pero Sea que lo entendamos o no Nuestros antepasados Nos están ayudando Nos están asistiendo O sea que Permanentemente Tenemos conexión Con lo que se llama la muerte Bueno llegamos al final De este nuevo episodio Para mí siempre Hablar con el imán Es aprender De las tradiciones De la historia De la humanidad Y de las creencias Y sobre todo Del sentimiento místico Que tienen muchas personas Alrededor del mundo A partir De su experiencia De la lectura De los libros sagrados Y queríamos hacer eso En este episodio Gracias a usted Imán Por estar aquí Porque nos ayuda A complementar Muchos de estas De estas experiencias De gente Que dice que han visto Ese umbral Gracias por llevarnos A la puerta de su umbral Gracias Bueno y éxito Se necesita bien la otra Gracias Muchas gracias Ay no olviden Que debemos buscar Siempre esta vida Eternas y justas Siempre el bien Siempre la justicia Gracias Gracias